reduce manchas en siete días quieres saber el secreto para estar libre de manchas en tu piel en siete días aquí te traigo la solución un secreto súper fácil con tres ingredientes que tienes en casa vamos de lleno con la receta es sencilla aquí tengo un trastecito vamos a agregarle dos cucharadas de bicarbonato el bicarbonato nos regula el ph de la piel y nos ayuda a atenuar las manchas cafés esas manchas que no nos gustan así que tenemos dos cucharadas en este momento le vamos a agregar una cucharada de agua esa pueden usar agua mineral o agua destilada que sea lo más higiénico posible vamos a agregar si ustedes ven que es poquito el agua le pueden echar otro poquito vamos a agregarle la mitad de un limón y así es como queda nuestra mascarilla queda así durita no está ni tan dura ni tan suave que está ahora con nuestra carita bien limpia vamos a colocar en la mascarilla de esta forma ya con nuestra cara limpia tenemos que tener cuidado lo que es alrededor de nuestros ojos y en nuestra boca esto nos va a exfoliar súper bien la vitamina c de limón nos va a ayudar a quitar esas manchas cafecitas y esas manchas que no nos gustan además de exfoliar nos va a quitar las manchas esta es una mascarilla súper fácil súper económica pero lo principal es los beneficios que vamos a obtener de ella aquí esta y la vamos a dejar esta por sólo 10 minutos sólo 10 minutos luego la vamos a retirar con agua tibia y esta la vamos a hacer para tener resultados rápidos vamos a hacerla por 7 días todos los días vamos a hacer la mascarilla siempre les recomiendo que se la hagan de noche porque porque son la tibia siguiente puede afectarle su piel así que siempre que sean con limón tienen que protegerse de los rayos solares para evitar que les salgan pues más manchitas verdad hasta si no van a decir que la mascarilla no es eficaz tenemos que cuidarnos la vamos a dejar pues por 10 minutos y ahorita regreso vean yo aquí tengo una señora va a servir de modelo miren como tiene la voy a explicar para que vean esas manchitas cafecitas que tiene vamos a hacer esta por 7 días y el último día yo les voy a enseñar como le va a quedar su cara así que vamos a dar inicio poniéndole la mascarilla de bicarbonato con limón vean así es como la estamos poniendo bueno yo estoy grabando por supuesto aquí otra persona le está poniendo la mascarilla hay que hacerse con unos masajitos en forma circular para que todas las células muertas salgan tiene que quedar bien gruesas solo se la van a dejar por 10 minutos vamos a ver cuánto cuán eficaz es esta mascarilla vean ahí unos masajitos en forma circular y ahí se van todas las células muertas pero siempre les hago saber y se los digo nuevamente que ustedes tienen que procurar no asolearse háganse la por la noche y al día siguiente pues se pone su crema hidratante o su protector solar ya se le retiró la mascarilla vean le fue atenuando es la primera vez pero vean si rebajó un poquito son 7 días para obtener buenos resultados esperamos pues que nuestra modelo a los 7 días tenga una cara bonita y sin manchas eso es lo principal ahorita se va a colocar lo que es su crema hidratante un poquito nada mas vean la diferencia en la primera mascarilla vamos a ver en los 7 días los resultados bueno también yo ya me quité la mascarilla vean también me quedó bien suave para atenuar mis manchitas también ahora me voy a colocar lo que es mi crema hidratante ustedes pueden ponerse la que tengan en uso o bien la crema nivea la pons yo me sigo poniendo esta y vamos a hacer un masaje espero que sea de mucho beneficio esta mascarilla con tres ingredientes súper sencilla me cuentan en sus comentarios si la van a hacer como como queda pueden usarla también para sus manos y para su cara donde tengan manchas ahorita yo les puse esta modelo y vamos a darle seguimiento por 7 días vamos a ver cuánto beneficio va a traer para su piel vamos a ver qué